Muy buenos días mi gente, aquí estoy preparada para hacer un desayuno, voy a hacer una torta de huevos con vegetales y queso. Tengo seis huevos, tengo queso mazarella, queso parmazano, vamos a necesitar dos ramitas de apio, un paquetito de cebollitas cambray, cebollitas verdes, dos jitomates y un chile perón del color que sea. Sal, pimienta y orégano al gusto. Voy a empezar cortando las verduras y aceite para freírlos. Voy a calentar aceite para hacer la torta, un poquito, con unas tres cucharaditas. Mientras aquí tengo los vegetales todos cortados, la cebolla y el jitomate y el chile perón y el apio. Voy a agregarles aquí una cucharita de pimienta negra, una cucharita de sal. Como una cucharita de orégano. Y voy a agregarle los huevos y los voy a... a menear todos, todo junto. Voy a agregar los huevos. Y ahora voy a batir los huevos. Bueno, aquí está ya lista la mezcla de... con todos los ingredientes. Voy a agregar la mitad. Voy a agregar la mitad y luego... voy a agregar queso. Pues bueno, mi gente, así nos quedó nuestro desayuno de hoy. Una torta de huevos con vegetales y queso. Vamos a acompañarlo con una manzanita fresca. Y un aguacatito y su tortillita y su cafecito, por supuesto. Muchísimas gracias por su apoyo, mi gente. Voy a subir esta receta a mis canales de YouTube y Facebook. Muchas gracias por su apoyo, síganme apoyando, denle like, compartan y comenten también. Muchísimas gracias y feliz día.